Bueno, hoy os voy a enseñar algunos trucos para tener una buena imprimación para metales o plásticos, PVC, etc. Para motos... Lo primero, necesitáis una buena masilla. ¿Vale? Yo... Bueno, el que no la suministra... Trabaja con... Monto... Bueno, la masilla es de dos componentes. De monto. Se llama... Plasmont. ¿Vale? Tiene un tubo que es de... Ahora mismo no lo tengo, pero es el segundo componente. Y este es el... La masilla, ¿vale? Primero tenéis que limpiar el óxido. Luego poner la masilla. Luego para la imprimación... Tengo esto... Y también de monto. Es de poliuretano. Se llama impripol. Y luego tiene... El acripol, que es el... El catalizador. Tenéis en varios formatos... De 750... De... Y este... Este de 5 litros. ¿Vale? Impripol... Impripol... De monto. De poliuretano. De dos componentes. La masilla igual. De dos componentes. Suelen ser más... Bueno... Suelen ser... No es lo más duro que hay. ¿Vale? Hay otras masillas que... Por ejemplo... Montó... Tengo otra masilla. Pero... No es de dos componentes. Esta masilla... La he gastado yo para una moto. ¿Sabes? Montó primer... También es buena... Pero... Queda un poco como... Cáscara de huevo. O sea... Si le pegas un golpecito... Salta. Aunque es buena también. Se puede lijar. Queda bastante dura. Para metales... Bueno... Podría pasar. Para metales podría pasar. Pero para... Plásticos de PVC... Mejor. De dos componentes. Luego... Por ejemplo... El truco para que imprime bien. Como podéis ver. Está muy... Esto es que ha caído una gotita de agua. Que aquí está lloviendo. El truco para que... Pinte bien. Es tener una buena pistola. Un buen compresor. Yo... Mi compresor es de 100 litros. Es un ABAC. Y... Bueno... La pistola que utilizo yo... Para imprimaciones... Es esta. La de Bilbis GTI W. ¿Vale? Tiene la boquilla de la 115. GTI. Boquilla de GTI... 115. O podéis comprarla... El formato es el mismo. El... Las de Bilbis. Todas tienen el mismo chasis. Digamos. Pues compráis la GTI 115. No se ve porque justamente se ha tapado. Esta boquilla lo bueno que tiene es que tiene... Si os fijáis... Tiene muchos agujeritos. Y eso es lo que permite... Difuminar. Digamos. Así luego tenéis que rascar menos. ¿Vale? Yo tengo el... La copa es de PPS. Aunque... No hace falta. No es... No es necesario. ¿Vale? Eh... Grifo... Lo que es el... Abanico. ¿Ves? Lo tengo... Ahora mismo está cerrado del todo. Pues... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco vueltas. Como se ve... Yo prefiero ir dándole capas poco a poco que... Que una de golpe. Porque así seca antes. Esta... Esta... Esta pintura... Este tipo de pinturas... En 20 minutos se seca. O sea que... En 20 minutos ya podéis rascar. Ahora por ejemplo... Me falta un poquito de aire. Por eso no me está esprayando muy bien. Aunque tampoco está mal. Bueno... La pintura siempre tiene que golpear. Eh... Que no se ha dejado caer. Tiene que... Tenéis que escuchar como golpea el metal. El cio. Después... Un and boring. Desde número 3... Lo que es bueno. Heso. Heso. Lo que es que Jaho. Heso. Lo que hago es... R Stevens. Bueno, yo lo que hago es pintar primero la parte de abajo, que es la que no se ve, para que cuando le deis la vuelta, si se marca, no estropelléis la cara buena. Vale, le vais dando pequeñas capas, aunque le deis dos o tres capas sobra. Vale, no hace falta que quede tampoco uniforme, con que quede así sobra, eso ya es una imprimación. Ahora mismo, como me falta aire, voy a dejar el vídeo porque si no queda muy moteado, queda muy granulado, quiero que quede fino para no tener que rascar. Luego, pues por ejemplo, cuando esté esto, por ejemplo, con una lija de 500, lo podéis lijar. Vale, antes de imprimar, limpiarlo todo con un trapo con disolvente. Por ejemplo, esta tapa no la he pintado porque tiene un poco de polvo. Bueno, hasta luego.